Bueno, vamos a continuar con el libro de Filipenses, estamos en el capítulo 4 ya entramos al último capítulo de esta preciosa carta que escribió el apóstol Pablo y en esta carta hemos visto como los filipenses que habían comenzado a creer desde ahí en un río donde Pablo y Silas y Timoteo habían llegado, también Lucas, ahí a ministrar, a evangelizar y Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia y de ahí empezó una obra al rato los detienen a Pablo y a Silas, los meten a la cárcel por echar fuera un demonio pitonizo es decir, un demonio de la adivinación y este hecho liberó a una muchacha y sacudió a la ciudad de Filipos y los metieron a la cárcel y ahí en la noche, a la medianoche Pablo y Silas cantaban alabanzas alababan a Dios y a la medianoche se abrieron las puertas de todas las prisiones se cayeron todas las cadenas y fue una gran bendición el carcelero se convirtió, se convirtió su familia y a raíz de eso se empezó a acrecentar el grupo, la congregación ahí en Filipos y de ahí en adelante, diez años después, el apóstol Pablo está recibiendo una ofrenda de parte de la iglesia de los filipenses que se acordaba mucho de su amado Pablo le llega esta ofrenda y ahora prepara una carta porque se entera de lo que está pasando en Filipos le entera Epafrodito lo que estaba pasando y Pablo elabora esta carta y la prepara y está a punto de mandársela ahora a través de Epafrodito para que les lea esta carta a los filipenses gracias a Dios nos llegó la carta a nosotros que la podemos leer porque hay muchas cosas, hay muchos principios en esta carta y hay cosas muy buenas que valdría la pena hacerles caso y ahora entramos al capítulo 4, versículos del 1 al 9, vamos a leer en esta ocasión y en esta ocasión leemos, hay tres principios de la iglesia primitiva tres cosas que el apóstol Pablo hace énfasis en estos versículos el gozo, la unidad y la oración, tres cosas después de que Pablo en los primeros tres capítulos puso las bases de caminar con Cristo de imitarlo ahora empieza a hablarles al corazón sobre tres asuntos importantes para que el reino de Dios pueda avanzar seguramente está mencionando esto porque el reporte que está recibiendo es una situación seria que está pasándole a la iglesia de los filipenses y yo creo que eso cualquier congregación a nivel mundial que hoy en día existe puede necesitar estas tres cosas versículo 1 dice aquí el apóstol Pablo refiriéndose a la iglesia de los filipenses dice así que, o sea, por lo tanto ya lo que yo ya les hablé en el capítulo 1 en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de la imitación de Cristo ahora yo quiero hablarles de lo que sigue hermanos míos, amados deseados gozo y corona mía estadas y firmes en el Señor amados es una carta que está llena de miel está hablándoles del amor que Él tiene por ellos y son sus hijos espirituales seguramente muchos de ellos ahí estaría el carcelero, su familia estaría Lidia y su familia muchos otros que se habían convertido y los tiene en su mente dice, ustedes son una corona para mí sí, esa corona es algo así como que me lo pongo y lo tengo en mi cabeza los tengo en mi mente de manera continua y una corona es algo que un rey se coloca y bueno, a eso se refiere que el pensar en ellos lo hace sentir en sus alturas lo hace pensar en ellos de una manera continua y agradecida con Dios Pablo es una atalaya es una persona que está viendo ciertas cosas que necesitan estar seguros él está velando por las iglesias que le toca fundar y aquí dice que los anima a que se mantengan firmes porque hay muchos embates que se están dejando venir hay muchos ataques la iglesia de los filipenses nació en medio de una persecución Pablo y Silas estuvieron encarcelados o sea, había una oposición no era cosa fácil y él sabe que estas situaciones permanece ahí son circunstancias adversas son enemigos que vienen de afuera los judaizantes o los agnósticos o todos esos y también enemigos que vienen de adentro y en esta epístola de los efesios que también escribió el apóstol Pablo a los efesios les recomienda exactamente lo mismo que permanezcan firmes permanecer firmes es bien importante ¿cómo permaneces firme? pues dependiendo sobre qué base estás parado y aquí es donde en Efesios capítulo 6 versículos 10 le dice a los efesios vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo a los filipenses les dice lo mismo permanezcan firmes porque las acechanzas del enemigo están al orden del día va a buscar maneras de tentarnos va a buscar maneras de hacernos tropezar va a buscar maneras de dividirnos va a buscar maneras de enfermarnos de robarnos va a buscar maneras de paralizarnos va a buscar maneras de meter doctrinas falsas va a buscar alguna forma el enemigo está buscando diferentes flancos y aquí es donde el apóstol dice manténganse firmes en Efesios dice con toda la armadura espiritual o sea estamos en guerra aquí en los filipenses no les da detalle en cuanto a la armadura pero si les dice manténganse firmes ¿cuál es la firmeza? pues la que dice Mateo capítulo 7 donde dice el hombre sabio su casa edificó sobre la roca la roca es lo que le da la firmeza a la casa y la roca es Jesucristo la roca es la palabra con esa firmeza podemos sostenernos y mantenernos contra las lluvias los ríos y los vientos estas tres fuerzas que menciona Mateo 7 del 24 al 25 en el versículo 2 ahora Pablo se va más a detalle con dos mujeres dos personas claves de la iglesia dice los filipenses dice ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor parece que Pafrodito le reporta que estas dos mujeres estaban teniendo problemas entre ellas eso no más pasaba en aquel entonces entonces tenían diferencias y había conflictos y está preocupado Pafrodito le reporta porque Pablo está preguntando ¿cómo está la iglesia? ¿cómo van? ¿qué está pasando? dime lo bueno y dime lo malo y le está diciendo pues aquí Evodia y Sintique están en un problema no sienten lo mismo tienen diferentes opiniones se han distanciado se sientan en la iglesia pero uno a la izquierda y otro a la derecha o viene a la primera reunión y la otra viene a la segunda una cosa así no se quieren ver ni en pintura entonces desde el principio el apóstol Pablo en esta epístola de los filipenses ya está mandando señales de que hay algo que está pasando en esta iglesia de filipenses filipenses del capítulo 1 del 15 al 16 dice hablando algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda o sea ya había internamente gente que predicaba por envidia y por contienda tenían sus propios subgrupos podríamos llamar o tenían en algún momento dado así competencias de que yo evangelizo más que tú yo tengo más milagros que tú cosas por el estilo competencias contiendas pero había otros que de buena voluntad estaban sirviendo en la iglesia eso es el versículo en el capítulo 1 estamos en el 4 pero en el capítulo 1 se está mencionando cosas dice los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente nomás lo hacen para afligirme hacerme sentir más triste en mis prisiones y esta es la preocupación del apóstol Pablo eso lo dice desde el capítulo 1 es que deja entrever que si hay cosas que están pasando evodia significa una persona que ayuda durante un caminar ayuda en el viaje es lo que quiere decir este nombre este nombre y sintique significa una palabra accidentado o alguien que se arriesga arriesgarse juntos también puede sentirse estas son interpretaciones que nos dan un poquito de luz del perfil de quienes son estas personas y Pablo siendo apóstol les ruega les ruega por su bien y por el bien de la iglesia imagínate una autoridad apostólica como el apóstol Pablo rogando me recuerda Jesús cuando le rogó a Pedro préstame tu barca y boga mar adentro préstame tu barca para que yo pueda entrar y desde ahí predicarle a la gente que está en la playa Lucas capítulo 5 pero dice ahí que le rogó a Pedro me parece que humildad de nuestro Señor Jesucristo el hecho que está rogándole a Pedro que le hizo hasta los cabellos verdad hasta los piojos que traía adentro todos los hizo él imagínate el que hizo el barco el que hizo la madera el que hizo el mar el que hizo la arena le está rogando a Pedro me permite subirme a ese barco que dices que es tuyo pero realmente bueno si te platicara si me explico y aquí le está rogando estas dos mujeres le está rogando podría haber mandado pedir fuego del cielo pero le está rogando a las dos que por favor se comportaran si por el bien de ellas y por el bien de la iglesia porque la iglesia sufre cuando hay división entre dos personas por más pequeña que sea un desacuerdo entre dos personas aunque toda la iglesia tal vez ni se entera pero ya hay un foco de infección ya ahí hay un problema y eso le estaba preocupando al apóstol Pablo las dos mujeres eran miembros de la iglesia tenían diferencias habían perdido la unidad negociaron la unidad y sacrificaron la unidad que peligroso es cuando sacrificas la unidad eso sucede en los divorcios cuando pones en el altar un pacto y lo sacrificas y rompes la unidad eso sucede cuando dos del ministerio de los ministerios ya no están de acuerdo y pones en el altar la unidad ya no lo saludas ya no lo tratas igual siempre sospechando siempre hablando mal de él o pensando mal de él pones en el altar la unidad y la estás sacrificando aquí esta esta tristeza le estaba afectando al apóstol Pablo tenían diferencias habían perdido la unidad y no había sinfonía era una orquesta desafinada tú podrás tener cien instrumentos y si uno de ellos está desafinado y está tocando al mismo tiempo le va a pegar a toda la sinfonía va a echar a perder toda la sinfonía nada más un solo instrumento una sola cuerda que esté desafinada si empiezan a tocar toda la sinfonía leyendo su partitura todos ensayaron todos muy bien y todo pero hay uno que tiene solamente una sola cuerda que está desafinada y está tocando va a desentonar todo va a echar a perder todo y aquí es donde está el apóstol Pablo preocupados porque la sinfonía de la iglesia de los filipenses estaba desentonada dice ahí una ficción por la armonía entre ellas la desunión contrista al Espíritu Santo no funciona el Espíritu Santo se apaga el Espíritu Santo cuando hay desunión afecta el avance del Reino de Dios el Salmo 133 que ya lo sabemos pero lo quiero repetir despacio porque esto era lo que estaba preocupándole Pablo Pablo conocía este Salmo y está hablando de estas dos hermanas que tienen diferencias y está diciendo mira Salmo 133 dice lo divido en tres partes dice mira que bueno y que deliciosos es habitar Evodia y Sintique juntos en armonía es bueno si se ponen de acuerdo es muy bueno si se ponen de acuerdo es como el buen óleo sobre la cabeza si se ponen de acuerdo va a haber unción sobre sus vidas y esa unción cae sobre ustedes y la barba de Aarón es un símbolo de madurez y la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras esa unidad esa armonía trae bendición hasta el más pequeñito de la iglesia trae bendición no sacrifiquen la unidad el diablo nos quiere dividir pero nosotros tenemos que pelear por la unidad la segunda parte de este Salmo 133 dice comparándolo esta armonía si está funcionando como una unción es decir en la unidad es como un cántaro que no se fractura que retiene el aceite a eso se refieren esa es la unidad por eso hay aceite y el aceite sirve para sanar sirve para liberar y en la última parte del Salmo 133 compara esa armonía compara esa sinfonía compara esa unidad con el rocío del hermón tal vez no te das cuenta pero cuando estamos unidos todos hay algo desapercibido que no te das cuenta pero Dios está mandando frescura a su iglesia el rocío del hermón es un monte grande que está al norte de Israel y ahí las nubes del Mediterráneo reposan sobre la cima y ahí es donde caen esas gotitas desapercibidas en la noche y se van acumulando las gotitas y se va filtrando y se convierte en un río en la base de ese monte es impactante ver esos esos ríos que salen de ahí son aguas azules dulces que salen de ahí pero si hay unidad entonces hay abundante agua son dulces esas aguas dice es como que desciende sobre los montes de Sion y si es así entonces el Señor envía bendición Dios quiere enviar bendición a la iglesia de los filipenses y por eso pelea por estas dos hermanas que por favor no discutan y no se peleen entre sí porque ahí está la clave y les dice ahí manda bendición y vida eterna ahorita vamos a entender lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice vida eterna el Salmo 133 aquí en el versículo 3 de Filipenses 4 3 dice está hablando así mismo te ruego a ti también compañero fiel que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio me está mandando esta carta a uno de los que están ahí seguramente está hablando con este Epafrodito y le está diciendo por favor ayuda a estas compañeras ¿sí? ¿por qué? porque combatieron juntamente conmigo parece que al inicio de la obra estas dos mujeres eran de las de línea de batalla las entusiastas las que predicaban las que ministraban las que traían gente a la iglesia las que servían en cosas como Ana la viuda de Fenuel ahí que estaba siempre en el templo ayudando y sirviendo bueno algo así estas dos estaban ahí y dice Pablo estas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio pelearon juntamente con Clemente también Clemente parece que es otro personaje que es clave en la iglesia y también pelearon juntamente con los demás colaboradores míos Pablo tenía colaboradores en poco tiempo levantó colaboradores que sirvieran juntos en la obra y los tiene en su memoria dice esos colaboradores míos Clemente y estos colaboradores y todos están sus nombres inscritos en el libro de la vida pero deja entrever en este versículo que si estas dos mujeres no se ponen de acuerdo entonces pueden estorbar su vida eterna porque si no perdonáis las ofensas de los que te han ofendido tampoco Dios os perdonará así lo dice y si no nos perdona que va a pasarnos aquí está hablando del libro de la vida que esos colaboradores están en el libro de la vida sirven están en unidad son compañeros de batalla compañeros dice aquí son para mí son los que combatieron juntamente conmigo en el evangelio sus nombres están en el libro de la vida pero estas dos mujeres que inicialmente empezaron al final parece ser que han perdido la pasión se han vuelto carnales empezaron en el espíritu pero terminaron en la carne y Pablo está triste por esa diferencia que hay entre ellas fíjate la preocupación que él tiene le está pidiendo probablemente para Frodito que trajo la ofrenda de los filipenses a Pablo le dice que al llevar esa carta dice que intervenga en la reconciliación entre estas dos hermanas nosotros hemos sido llamados a ser los reconciliadores según Corintios 5 del 19 al 20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación si estamos viendo que hay una diferencia hay una desaveniencia tenemos que intervenir de alguna forma buscar la reconciliación muchas veces nos hacemos de la vista gorda y mejor no me meto déjalos que se hagan bolas yo no me quiero meter no quiero no quiero agarrar boleto decimos nosotros pero si tú sabes que puedes participar y ayudarlos creo que tú puedes suavizar la relación porque tienes el ministerio de la reconciliación tú tienes ese llamado no nomás cierta gente nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación así que somos embajadores en el nombre de Cristo aquí habla de la reconciliación del hombre con Dios pero también incluye la reconciliación del hombre con el hombre la reconciliación entre las personas esa es una función importante cuando sucede una desaveniencia en un matrimonio buscamos la reconciliación inicialmente eso no nos vamos así nomás a la primera así divorciense sino buscamos la reconciliación es importantísimo entender eso así que somos embajadores en el nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros le rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios si no estamos de acuerdo como puedes entonces hablar con Dios si al que ves no lo soportas y no puedes estar en paz con el que ves como vas a atreverte a ver a Dios a quien no ves a pedirle un favor a Dios a platicar con Dios a tratar de adorar a Dios cuando estás en una discrepancia en una lucha con tu prójimo no puede ser una vez tuve una discusión con una persona otro pastor y yo créanme no me estoy dando baños de pureza pero le decía ok mira perdóname si te ofendí perdóname yo también te perdono porque me has ofendido y ya dijo no 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 te quiero ni ver le dije mira tranquilo porque en el cielo corres peligro dijo porque porque nos pueden sentar juntos allá eternamente así es que aguas y se quedó así y es verdad imagínate un tormento le dije va a ser peor que el infierno porque me vas a tener a tu lado alabando a Dios juntos y me vas a tener que aguantar eternamente así es que tú sabes la butaca tuya y la butaca mía juntitos tenemos que pensar en la eternidad tenemos que pensar en ese libro de la vida Dios no quiere quitarnos de ahí pero si pone condiciones que cumplamos la ley y la ley es amarás a Dios por encima de todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo esa es la ley así los diez mandamientos se resumen en esos dos sí así es que Pablo reconoce a Epafrodito en su fidelidad y servicio a Cristo Evodio y Sintique habían combatido con Pablo en otro tiempo a favor de la evangelización en Filipos muy probablemente vivieron gran oposición persecuciones junto con un amigo o hermano llamado Clemente y otros colaboradores pero es muy importante que estos colaboradores los estuvo disipulando Pablo sí para extender el reino de Dios y Pablo tiene fe que estos colaboradores que estaban inscritos en el libro de la vida también deja de ver su preocupación que estas dos hermanas pudieran tener un problema de división seria y perder la carrera debido a su orgullo y a su falta de perdón ahora versículo 4 Pablo entra en otro de los ingredientes ya habló un poco del gozo ahorita va a entrar más fuerte y está hablando de la unidad decíamos esas tres cosas y aquí en el versículo 4 dice Pablo dos veces regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos en el libro de Neemías 8 10 dice que después de comer grosura y beber vino dulce envíen porciones a los que no tienen nada preparado para el día santo de nuestro Dios y no estén tristes porque el gozo del Señor es vuestra fuerza el gozo del Señor es nuestra fortaleza esto es lo que se le dice ahí en Neemías parece ser que Israel estaba pasando por un trago amargo un tiempo de dificultad y aquí le dicen no tranquilos coman compartan vamos a gozarnos en el Señor lo mismo hizo Pablo cuando iba en el barco y estaban en medio de la tempestad 14 días y luego después de 14 días les dice ya vino el ángel del Señor y ya me dijo que todos nos vamos a salvar yo les pido que tengan buen ánimo y vamos a comer tenemos 14 días de no comer y entonces todos empezaron a comer y ya se tranquilizaron todos ya se bajaron los humos ya la tensión que había entre todos porque a veces cuando no comes por un rato ya te empiezas a enojar con todo mundo pues Pablo hizo exactamente lo mismo pero si dice aquí Neemías recuérdenlo que el gozo del Señor es tu fuerza hay fuerza cuando tú te empiezas a gozar yo sé que habrá algunos que dicen no tengo ni ganas de reírme tú no sabes la lucha que estoy pasando la tristeza que estoy pasando los miedos que estoy pasando no te imaginas pero Pablo anima a todos a resolver cualquier situación con un cambio de actitud tenemos que aprender a ser listos para cambiar de actitud ríete un poco ríete un poquito así nada más alégrate no tienes motivos para reír de que me río tú no ríete gózate piensa un poquito más en las cosas tienes que cambiar tu actitud el gozo no es una no es circunstancial no es como la alegría la alegría es cuando tienes dinero cuando estás sano cuando tienes comida cuando todo te va bien estás alegre pero el gozo no es circunstancial el gozo es algo más profundo el gozo es una decisión es como el amor el amor no es nomás cuando me quieres el amor es me quieras o no me quieras yo te sigo amando es más allá de las circunstancias así es el gozo entonces no es circunstancial es una decisión también igual que el amor sí así como lo es el perdón tampoco es una situación que hasta que se me quite el dolor te puedo perdonar no te perdono aunque me duele Jesús nos perdonó con los clavos en las manos y ese perdón va más allá de la circunstancia es algo que viene desde lo profundo del corazón no depende de lo que sentimos sino que tomamos una decisión de perdonar tomamos una decisión de amar y tomamos una decisión de gozarnos aun cuando nos duela el gozo tiene la misma esencia es que tú puedes gozarte y sabes que le duele al diablo cuando tú te gozas porque él quiere que estés triste y traumado y deprimido y te quites la guía vámonos ¿por qué? porque te quiere te quiere robar a como dé lugar pero cuando te gozas dices tú algo está pasando el enemigo ya no logró su objetivo el gozo es porque tienes confianza en el Señor no es meramente reírte es meramente la realidad de que tienes tu confianza en el Señor ¿si? y Pablo lo dice insistentemente en este versículo dos veces gozaos en el Señor siempre como que Jesús decía de cierto de cierto os digo como que para una oreja y para la otra o sea te lo estoy diciendo para que te caiga el veinte completo adentro de tu cabeza gozaos en el Señor os digo otra vez gozaos y dice gozaos siempre siempre ¿si? gozarnos en medio de la aflicción como Pablo lo está escribiendo desde la cárcel imagínate que Pablo está escribiendo gócense gócense siempre ¿quién está escribiendo eso? a estar en un en un en un vuelo de primera ¿no? echarnos ahí unas papitas y tranquilo no, 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 no está en la cárcel está sufriendo está encadenado tal vez lleva algunos años ahí metido porque ahí nos dice la escritura que estuvo dos años imagínate Pablo diciéndole a otro gózate el gozo del Señor es nuestra fortaleza había una pintura que me tocó ver hace unos años en Italia de Tiziano y por favor no me malentiendan no estoy hablando de idolatría pero este pintor seguramente leyó la Biblia y pintó a Jesucristo y lo pintó en un pilar y es un cuadro que me me pegó había una banca donde te puedes sentar para contemplar la pintura a mí me gusta eso me gusta ver las pinturas y estaba estaba sentado me detuve para ver ese cuadro para captar lo que estaba diciendo Tiziano y está amarrado Jesús lo que pintó lo que él veía que era Jesús y está amarrado a un pilar con la corona de espinas y está volteando viendo hacia el público pero más arriba y como que está entrando luz por una ventanilla donde estuvo ahí detenido él pero el detalle de la obra es una sonrisa está sonriendo y yo empecé a entender que a veces se te pasa de largo ciertas cosas y no entendemos tú léete Hebreos 12 dice que tú delante de él lo tomó con gozo por aquello que estaba viendo más adelante o sea escúchalo bien había un gozo en Jesús quieres leerlo por favor vete Hebreos por favor nada más así rápidamente para que veas algo ahí en Hebreos 12 aquí lo dice y es impactante dice versículo 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios ahí dice el cual por el gozo puesto delante de él había algo que él estaba viendo y dijo aunque me duela es como una mamá que está por dar a luz y quisiera escapar de los dolores de parto pero está a punto de ver su sufrimiento convertido en gozo y esto es lo que está viendo aquí el apóstol Pablo está en la cárcel y está diciéndoles a los filipenses por favor gócense en el Señor porque les dijo seguramente estaban viviendo persecución los judíos los perseguían los romanos los perseguían nadie los quería a los cristianos eran bichos raros pero ellos cantaban alabanzas y ellos estaban llenos de gozo como Pablo y Silas en la cárcel a la medianoche cantando alabanzas en medio de tantos latigazos y golpes están cantando y yo creo que los persos decían están locos esos tipos porque se gozan porque cantan deberían estar chillando y llorando que no les duele y ellos estaban yendo más arriba porque el gozo del Señor es su fortaleza algo poderoso se soltó esa noche si estamos entonces yo no sé quien seas que estés pasando por una lucha por una dificultad por un problema tal vez tú estás viéndolo ahorita o lo vas a ver más adelante este mensaje quiero nada más animarte a que dejes de hacer lo que estás haciendo que te levantes y te goces puedes hacerlo ahorita esta noche pónganse de pie pónganse de pie por favor si tú estás pasando por una situación yo quiero que empieces a gozarte puedes hacer un esfuerzo de gozarte ay me da pena es que no sé ni por qué gozarme no sé ni por qué gozarme como que no sabes por qué gozarte gózate estás vivo gózate Cristo te ama gózate tienes vida eterna gózate gózate date una vuelta date una vuelta y dale gloria al Señor órale abre tu boca cierra tus ojos ándale para que no te vean los demás y no te dé pena ándale cierra tus ojos y gózate ay no pero eso sí metió gol en los rayados y ya estás como loco verdad sí pero Cristo metió gol en el infierno si me entiendes esto dale gloria sí dale gloria dale gracias Señor te alabamos nos gozamos en tu presencia se rompen las cadenas esta noche de los que están oprimidos si tú estás oprimido en el nombre de Jesús sigan 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 alabando abre tu boca dale gloria aleluya te alabamos te bendecimos te damos gracias porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza siempre siempre aleluya oh te alabo Dios te alabo no importa lo que pase alrededor creemos en ti que tú estás en control tú eres dominando todo tú eres nuestro Dios aleluya te alabamos nos gozamos en ti aleluya bendito sea el que viene en el nombre del Señor te alabamos esta noche Señor sacude ese acartonamiento que nos ha puesto el diablo que no nos podemos gozar en ti nos tenemos que gozar en una tontería en una comedia oh Dios nos queremos gozar en ti en tu persona en las cosas que tú eres y las cosas que tú haces tú eres nuestro gozo el gozo del Señor es mi fortaleza yo me fortalezco en ti yo me fortalezco en ti cuando viene la mala noticia de una enfermedad cuando viene la mala noticia de una situación económica que no puedo resolver yo me gozo delante de ti aleluya me gozo porque eres tú por encima de cualquier crisis te alabo y te bendigo que lo oiga el diablo y se asuste de que no nos intimida con miedo y tristeza y depresión sino que estamos gozosos gozosos no se oye no se oye aleluya sacudale así agarra alguien ahí oye ya sácate desempólvate ya homens suéltate la greña órale ya si por favor hagan algo necesitamos aprender a gozarnos en automático si me explico en automático debe ser tu tu credencial de presentación que estás gozándote agradecido toma en su lugar si el gozo es como tomar medicina amarga revuelta con jarabe al final de cuentas te va a aliviar o sea si estás ahí pasándola en la crisis pero ya le puso jarabe el Señor a la cosa y cuando la tomas aunque haya sido amarga te vas a aliviar te va a quitar lo que te afligía bien versículo 5 ahora el apóstol Pablo empieza a hablarle a la iglesia vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca dos cosas que menciona la gentileza que se ha dado a conocer a todo mundo que son gentiles en una de las palabras ahí que sea una gente que sean modestos que sean moderados que tengan cuidado de sus ambiciones que no pisen a su prójimo por ambicionar cosas que demos lugar o espacio a cierta tolerancia con algunos hermanitos que son medio complicados aquí no pero él vivió eso que seamos flexibles hasta cierto punto poquito esa paciencia que es fruto del Espíritu tiene que estar ahí entre nosotros la bondad la benignidad la templanza esas cosas deben estar a flor es un distintivo de la vida cristiana ser buenos con todos los demás es un distintivo que seamos buenos con todos como el samaritano que ni sabía si era judío o no no le importó fue bueno con ese que estaba ahí tirado y luego al final de ese versículo 5 le dice que el Señor viene pronto está diciendo el Señor está cerca y Pablo le recuerda que el Señor Jesucristo está por regresar por ti por mí por su pueblo está por regresar Cristo va a regresar yo tuve una experiencia recientemente hace dos días ayer mi cuñado está al borde de la muerte y él antes de morir en su lecho de agonía pidió hablar con todos sus hijos sus nietos y sus cuñados y todos hicimos fila y me tocó hablar con él así en un face lo vi está en agonía su corazón ya no funciona en cualquier momento se va pero me dijo quería hablar contigo me decía Popo porque lo he conocido por muchos años desde 1966 imagínate ya llovió y el verlo a él le dije Rafa estás al borde del umbral y te está esperando Cristo lo vas a ver cara a cara dijo yo sé Popo yo sé dice bueno gózate porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida lo vas a ver cara a cara esas fueron nuestras palabras una conversación con él y yo quiero decirte que debes de recordar que el Señor está cerca y que va a regresar y que debemos de estar listos que suerte que bendición que él tuvo de mi cuñado de poder vernos a todos y platicar con todos y dejar en orden todo ponerse en paz con todo mundo pero a veces no tenemos esa oportunidad entonces por ahí decía un poeta en vida mi hermano en vida hay que ponernos en paz en vida hay que estar en armonía en vida con todos si estamos entendiendo porque el Señor está cerca está por regresar varias veces lo menciona el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses del retorno de Cristo lo menciona porque es una verdad y ahorita lo decíamos que esta es una de sus máximas promesas volveré por ustedes y los llevaré conmigo esa es una promesa increíble versículo 6 Pablo sabe que están pasando por crisis económica tal vez crisis de que han detenido algunos por la fe tal vez crisis por alguna situación tienen miedo algunos le están reportando esto a él y menciona por nada por nada por nada estén afanosos sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias aquí el apóstol Pablo está diciendo no hay nada de lo cual Dios no pueda resolver ¿está claro eso? aunque para ti es imposible para Dios no lo es entonces agárrate de la fe la palabra afanes significa estar estorbado o estar fraccionado en diferentes direcciones y no vas a pensar bien ¿si? nuestra esperanza apunta a una sola persona Cristo si tú estás puesto los ojos en Cristo tú estás caminando sobre agua no te vas a hundir Pedro se empezó a hundir porque perdió de vista a Jesús se empezó a ver las olas y nosotros podemos caer en lo mismo perder de vista a Cristo en nuestras circunstancias los afanes y el miedo nos llevan en sentido contrario a la fe nos meten al caos si las preocupaciones los afanes y el miedo nos estrangulan traen como resultado hasta enfermedades como la la úlcera la artritis dolores del corazón y hasta tomamos malas decisiones cuando estamos preocupados cuando estamos afanados cuando el miedo nos está asfixiando y no sabemos ni que hacer pero ya sabes la solución ya lo veímos ahorita el gozo del Señor es tu fortaleza no es el gozo que ofrece el mundo no es la mexicana alegría estamos hablando del gozo que viene del cielo que tú estás confiado que hay un Dios que está en control del universo tú no tienes por qué preocuparte si Él le da cuerda o no le da cuerda a la tierra Él está en control tú no tienes por qué preocuparte si vino el de así como decimos ahí viene el gas bueno ahí viene el oxígeno si va a faltar o no ahí lo tienes Él está en control si nuestra victoria sobre las preocupaciones y los afanes es nuestra fe en Jesús nuestras peticiones pueden ser dadas a conocer delante de Dios de tres maneras número uno en oración hablando con Dios en el nombre de Jesús no hablar con cualquier Dios sino con Jesús dice aquí en Juan 14 13 al 14 todo lo que le pidas al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo le pides en mi nombre yo lo haré te está diciendo cómo orar pide en el nombre de Jesús y Jesús lo dice si tú le pides al Padre algo en mi nombre yo lo haré aquí te está dejando bien clara la forma de poder salir adelante de tus afanes de tus miedos pero tienes que creer no es una llave mágica que lo voy a repetir como merulico y ya va a suceder no Dios no juega eso Dios cuando ve que hay fe Él honra la fe sin fe es imposible agradar a Dios si está claro necesitamos creer cuando oramos creerlo y creerle a Él si bien la oración puede ser una petición la oración puede ser una adoración donde tú reconoces que Dios es magnífico maravilloso fiel justo la oración puede ser una devoción la segunda forma es el ruego ruego lo menciona el apóstol Pablo la palabra ruego del griego significa atarse te atas te atas a algo te comprometes a algo te obligas a algo es lo que quiere decir cuando estás rogando Ana que no podía tener hijos le pidió a Dios y entonces dice ahí la escritura 1 Samuel capítulo 1 del 10 al 11 estaba llorando por una situación que no podía embarazarse pero ella hizo voto delante del Señor y le dijo Señor mira la ficción de tu sierva si te acuerdas de mí y no te olvidarás de tu sierva sino que me dieres de tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré al Dios Todopoderoso todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza lo voy a hacer un nazareo lo voy a hacer uno que se dedique a ti al 100% hago un voto este es un ruego me estoy atando con los dichos de mi boca contigo es lo que está diciendo y la tercera oración ruego y la tercera es acciones de gratitud dad gracias siempre por todo suena raro suena como que como voy a dar gracias por todo bueno primera de tesalonicense 518 dice dad gracias en todo en todo aún por luchas aún por enfermedades tú dale gracias y vas a orar de esta manera cuando si tienes alguna enfermedad que no puedes curar no decirle gracias por el cáncer que me das no gracias que tengo esta enfermedad pero que tú eres poderoso para sanarla esa es tu oración de gratitud si estamos no le estamos dando gracias por el diablo que me atormenta no, no no vas a decir eso sino que estás diciendo gracias que tú eres superior al diablo que me atormenta tú eres superior a mi crisis tú eres superior a mi situación tú eres superior y te doy gracias por eso amén ok no te preocupes por nada y ora por todo me gustó esa frase no te preocupes por nada y ora por todo si primera de Juan 5 14 al 15 dice esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye ¿cómo puedo orar conforme a su voluntad? bueno hay dos formas número uno su voluntad está escrita aquí por eso se llama testamento es su última voluntad está escrita aquí entonces ora conforme a su voluntad pero cuál otra forma conforme a su voluntad Romanos 8 26 y 27 dice que si oro en lenguas aunque yo no entiendo estoy orando alineando mi voluntad a su voluntad entonces cuando oras en lenguas oras conforme a su voluntad ya no interviene tu voluntad ya no intervienen tus buenas ideas sino ahora estás totalmente rendido y le crees a él que hay un Dios que entiende esas lenguas misteriosas y que estás alineado a su voluntad y yo les puedo decir con muchos testimonios que cuando he orado en lenguas sabiendo que no sé cómo pedir para hacer algo que yo quisiera mi voluntad pero entiendo que no puede ser así tiene que ser él el que intervenga quiero honrarlo a él quiero que su voluntad se haga entonces yo le digo señor no se haga mi voluntad pero la tuya y te busco en oración y empiezo a orar en lenguas y sé que estoy orando en el espíritu y en la medida que estoy orando en el espíritu no oro conforme a mi voluntad sino a su voluntad porque yo no sé exactamente lo que estoy pidiendo pero Dios si sabe lo que dice mi espíritu amén esas son las dos formas para orar por su voluntad y esta es la confianza que tenemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho las tenemos las peticiones que le hayamos hecho por eso es importante leer la biblia detectar dónde están las promesas dónde está las recomendaciones que él nos dejó y en base a eso citarlas y además de eso orar en el entendimiento hay cosas obvias que si puedes orar conforme a tu a tu voluntad humana natural pero hay otra forma de orar en el espíritu que oras en lenguas y alineas cualquier área que se necesita alinear a la voluntad de él versículo 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hay una paz que viene de Dios no es una paz como el mundo te la quiere ofrecer el mundo es engañoso pero la paz de Dios sobrepasa todo no lo podemos comprender si es lo que experimentan los que han alcanzado la eternidad los que llegan a la eternidad encuentran una paz que ya no quieren salir de ahí se acabaron las preocupaciones se acabaron los afanes tú léete el último capítulo de Apocalipsis dice ahí se secarán todas las lágrimas se acabó ya no va a haber más tristeza ni más dolor estás en un lugar donde hay una paz que sobrepasa tu entendimiento la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos y la paz de Dios es su amor es como un bebé recién destetado que queda recostado en el pecho de su madre esa paz que trae esa criatura que no sabe si hay guerra en Irán o en Irak o donde haya ese bebé está totalmente enfocado a que está satisfecho está atendido Romanos 8.3.5 y del 38 al 39 ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Quién? tribulación o angustia persecución o hambre o desnudez peligro o espada por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo futuro ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nada nos puede separar del amor de Dios y si es así tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento tenemos que orar correctamente pensar correctamente y vivir correctamente si esto es lo que nos trae una paz tranquila usando el ejemplo de Daniel Daniel dormía con los leones mientras el rey Darío no podía dormir en su recámara dice que se le fue el sueño capítulo 6 imagínate Daniel dormía tranquilo con los leones se lo podrían haber comido y él tranquilo y el rey que tenía todo en su recámara no se podía dormir que ironía ¿por qué será? porque Daniel oraba por eso bien por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo si algo digno de alabanza en esto pensad así es que aquí te está diciendo cómo mantener esa paz en tu corazón busca lo verdadero busca lo honesto sea honesto no seamos hipócritas sé justo sé justo piensa en cosas puras las impuras deséchalas renuncia a ellas sea amable con todos da buen testimonio donde quiera que vayas busca la excelencia haz las cosas bien no seas mediocre en lo que haces y haz algo digno de alabanza que lo que tú haces los demás que te rodean dan gloria a Dios por ver tus buenos frutos piensa en esto proponte pensar de esa manera así como lo leímos ahorita todo 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 lo justo todo 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 lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo eso en esto piensa dice ahí el apóstol Pablo educa tu mente a que pensemos en eso pensemos en esa dirección no voy a ser mediocre voy a ser honesto quiero ser justo piensa mantén ese ejercicio mental que tu alma necesita esa disciplina porque estamos educados en sentido contrario a esto que está diciendo Pablo si piensa en eso propóntelo y no pienses lo contrario no des espacio a pensar otras cosas la mente es muy poderosa y los pensamientos también debemos traerlos cautivos a la obediencia de Cristo y finalmente el apóstol Pablo dice en versículo 9 lo que aprendieron tres cosas cuatro cosas lo que aprendiste y recibiste lo que oíste lo que viste en mí esto haced y el Dios de paz estará contigo estas cuatro cosas cuatro cosas te mantienen firme en la paz te está dando Dios la oportunidad de vivir en paz con Dios en paz con tu prójimo y en paz contigo mismo cuatro cosas dice que lo que aprendiste de quien lo aprendí de Cristo pero el apóstol se pone de ejemplo aquí en la tierra tú no ves a Cristo bueno lee su historia sus evangelios y vas a ver como era él lo que aprendí de él pero hay gente en la tierra que podemos aprender de ellos también hay gente que es un modelo y eso está viniendo sobre tu vida que tú también seas un modelo para que tus hijos aprendan de Cristo como van como van a ver a Cristo tus hijos si no lo ven en ti en tu persona aprendiste lo que recibiste que recibimos de Jesús y el apóstol Pablo lo que recibió sus enseñanzas sus ofrendas todo eso si lo que oíste han hablado de mí dice lo que oímos lo que dicen de Jesús bueno han hablado de Pablo lo que dijeron de él han hablado de ti que dicen los demás de ti y lo que viste en mí es un caminar donde estamos en una vitrina y el mundo nos está observando lo que vimos en Jesús lo que vimos en Pablo lo que vimos en personas que son un modelo un testimonio eso que vimos nos deja a nosotros un impacto y nos anima a vivir en esa paz vamos a orar si termino aquí puedes leerlo lo último de lo que viene aquí el apóstol Pablo menciona también el orar estas cosas vamos a orar ahorita ahí donde estamos y terminamos y decirle esta noche todo este capítulo nomás apenas vamos a la mitad la semana próxima la vamos a terminar Dios primero pero lo que hemos visto esta noche el gozo la unidad y la oración estos ingredientes indispensables para vivir en paz estos elementos vitales para vivir esta vida representando a Cristo donde quiera que vayamos Señor esta noche derrama tu Espíritu Santo sobre lo que se ha leído la palabra tuya y retengamos lo que viene de tu corazón te lo pido Señor que ninguno salga de esta habitación sin nunca haberte recibido si hay alguno que nunca ha confesado tu nombre esta noche esta noche es tu noche de salvación y yo te pido que tú repitas esta oración en voz alta y dile Señor Jesús perdona mis pecados y yo también perdono a los que me han ofendido lávame con tu sangre y ven a mi corazón y sálvame lléname de tu santo espíritu te recibo como mi Señor y mi Salvador te doy gracias en el nombre de Jesús amén amén bueno el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en Cristo Jesús amén amén Dios los bendiga buenas noches gracias gracias aplausos gracias gracias gracias